¿Qué tal amigos? Soy su amigo SonderX Y bueno, espero que se lo estén pasando muy bien El día de hoy, les traigo un tutorial De cómo hacer una donación al stream De antemano, bueno Les agradezco a todos aquellos que nos han donado Y a todos los que nos donarán Les cuento un poco y rápidamente El por qué necesitamos donaciones Bueno, pues es que no podemos Soportear todo lo que hacemos En SonderX TV Hay que enviar regalos Y pues eso son gastos Hay que soportar la página El hosting, todo eso Entonces bueno Una cierta cantidad nosotros lo absorbemos Pero la otra es con apoyo de ustedes Entonces les agradecemos a todos Y bueno, la forma de hacer una donación Es muy muy sencilla Ustedes entran a nuestro canal SonderX TV como lo ven aquí Y en la parte de abajo del canal Van a encontrarse un botón que dice donar Aquí está el botón Donar a Paypal Entonces le dan click ahí Y los va a lanzar directamente A la página de Paypal Para realizar la donación a SonderX TV De hecho si se fijan aquí en finalidad dice Streams on the X TV Entonces una vez que vean que efectivamente dice ahí Le vamos a dar Vamos a suponer que quieren donar 5 dólares Entonces ya se los marca ahí Como el importe del donativo Y lo único que deben de hacer es ingresar con su cuenta de Paypal Y aceptar el donativo Una vez que aceptan el donativo Pues habrán concluido la transacción Y con eso ya se convertirán en donar De nuestro stream Para la gente que no tiene cuenta de Paypal Es muy sencillo crearla Simplemente es llenar este formulario que se encuentra de este lado Del lado izquierdo Y bueno es tan simple como crear una cuenta de correo Lo que pueden hacer es ingresar datos de tarjeta de crédito O de débito Ustedes deben de hacer Visa, Mastercard, American Express o Discoga Vale Entonces una vez que crean su cuenta de Paypal Paypal, bueno de Paypal Simplemente inician sesión y completan el donativo Muy sencillo Sin mayor problema Paypal es muy seguro Así que pues por el momento es todo De nuevo les agradezco a todos aquellos donadores Y a los próximos donadores Cuídense Los veo en el siguiente tuto Bye Bye